Buenas tardes Saluda a la cámara Putan los dedos Así Dedos Es que no pueden echar el otro No esa piñata yo no la voy a querer Ya le quebraron un pico Se cayó Vamos Yo primero Las damas primero Las chicas sexy primero Yo primero Primero las chicas No primero mi abuelita Y luego las chicas sexy Primero las chicas Y luego las chicas Y luego Omar No Omar a la ultima Si 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 Alguien dice que son palitos de escoba De nosotros este da De la abuelita Ella le va a dar primero Vente para acá Un palo más grande No lo vamos a romper luego Hola No le va a pegar mi abuelita Gordo Mira Péguenle a la piñata Pégase cabrón Aquí está uno Péguenle a la piñata Péguenle a la piñata Péguenle a la piñata Péguenle a la piñata No le va a dar mi abuelita No, es mi abuelita Mira Primero la del santo Ah bueno, entiendo No, no Primero no más chiquito Andele A ver A ver ¿Cuántos años tienes Rosman? ¿Cuántas horas tienes? Tres No, no, no más chiquito No quiere Mi abuelita vengase Aquí estoy mirando Ahora No le va a amar cuando Yo le voy a dar mi abuelita Ah No, 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 no ¿Qué es lo que la gente hará? No No lo puedo decir No lo puedo decir No hay No hay No hay No hay No hay Que con pieles pierdes el camino, ya le diste uno y ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Pégale! 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 Dale, dale, no quema el partido, porque si lo pierdes y pierdes el camino, ya le diste uno y ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Y tu tiempo se acabó. A Jocelyn. A Jocelyn. A Jocelyn. A Jocelyn. A Jocelyn. Dale, 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 no quema el partido, porque si lo pierdes pierdes el camino, ya le diste uno y ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo quieres, es el tercer camino. Ya le dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién sigue? Dancia. Déjame. Dóngala. Fijo bien, el tercer camino, ya le dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres y mi tiempo se acabó. ¡Me toca! Leís. ¡Pégale con todo! Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres y tiene un poco a cajo. ¡Bum! Haz de cuenta que soy yo cuando no es enojado. Luego, cinco, dale, dale, no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres y tiene un poco a cajo. ¡Bum! ¡Híjole! Dale, 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 no pierdo el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le dice uno, ya le dice dos y a partir de tres y con para los pies. ¡UB! ¿Yo? ¡Déjate los gatos! ¡No lo avienten! ¡Espérate, chichate! ¡Espérate! ¡Déjale arriba! ¡Ya no se lo avientan! ¡Déjale, bato! ¡Déjate los gatos! ¡No, no, no, no! ¡Coca el garrote! ¡Dale, dale! ¡Déjate los gatos! ¡Eso es mero! ¡Me toca! ¡Yo! ¡Híjole! ¡Eh, dame uno! ¡No! ¡Híjole! ¡No! ¡Agua! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste tres! ¡Se acabó! ¡Sigue humas! ¡Pégale! ¡Pégale acá! ¡Yo sigo el de humas! ¡Javi! ¡Ya! ¡Je mí me gusta! ¡Vamos, Javi! ¡Jale! ¡Jale! ¡Jápe! ¡Jápe! ¡No! ¡Qué humas! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡OOOOOO! ¡Ajápe! ¡Ajápe! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Suscríbete!